Gracias a que su esposa dudó de la llamada, es que Víctor Araya no resultó estafado con el famoso cuento del tío al recibir un pedido de ayuda telefónico de un primo que venía en viaje. Supuestamente este se habría quedado en Pana antes de llegar a Iquique y era urgente que sus familiares transfirieran 240.000 pesos a los supuestos mecánicos. Caí redondo, es lo que le está pasando a casi a toda la mayoría de la gente. Yo le agradezco mucho a ustedes, al canal, mucho, le agradezco para que esto se difunda porque a todo le está pasando. Y bueno, cuento corto, me está llamando, me dice, oye primo mijo, voy viajando a Iquique, me dice. Y estoy llegando a Iquique, pero que en Pana, me dice. La historia era que la grúa no aceptaba pago en efectivo ni cheque, solo transferencia por internet. La reiteración de la expresión primo hizo dudar a la esposa del afectado. Se contactaron con el verdadero en Santiago, lo que les permitió salvarse del engaño. Se ha dicho que esto no puede ser, que esto ya está limitado, que esto ya está cerrando. Y no es así, lamentablemente no es así, no es así, porque la gente, la siguen engañando a la gente. Y estos mismos tipos, a ustedes les roban, les roban, así, lisa y llanamente les roban, entran y sigue lo que es la puerta giratoria. El denunciante señala que con su denuncia quiere aportar a que la gente esté alerta, que no se deje engañar con el ingenio de los delincuentes. No contamos con un alto índice de este tipo de estafa. No obstante eso, es importante señalarle a la ciudadanía que puede ser víctima de este tipo de delito, de este tipo de estafa, puntualmente cuando los dueños de casa o los jefes de hogar no se encuentran en esta. Muchas veces se encuentran en las asesoras del hogar, que reciben la información y que muchas veces caen víctimas de este engaño. Según carabineros, es usual en este tipo de ilícitos que se usen presuntos accidentes o desgracias de un familiar, recomendando verificar contacto con los afectados y prestar atención a las características de los que llaman. A identificar si es efectivo esta denuncia o no. Segundo, a proporcionar todo tipo de información, el tono de voz, si hombre o mujer, si tiene un acento diferente al nuestro, de otro país. Con eso nosotros contamos con organismos especializados que trabajan de civil, orientando todo este tipo de información para poder dar con la ubicación de estos antisociales. En la región no hay detenidos por estos delitos y se ha abierto una línea de investigación respecto de la posibilidad que los estafadores estén operando desde el interior de recintos penales.